¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos al Gran Chef Famosos! En el capítulo de hoy, Patricio Suárez Bertis, Corina Rivadeneira y Milet Figueroa deberán enfrentarse en esta decisiva noche de eliminación, en la que tendrán que mostrar toda su destreza preparando platos italianos y superar los difíciles retos que se aproximan. Su destino en esta competencia solo dependerá de ellos mismos, porque nuestro jurado no aceptará ni un solo error. ¡Que empiece el Gran Chef Famosos! Muy buenas noches. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tenemos que llegar hasta aquí nuevamente? Noche de eliminación. La verdad que sea cual sea el final de esta noche, creo que alguna lágrima voy a derramar. Participante Suárez Bertis, ¿cómo se siente? ¿Le sirvió o no le sirvió la ayuda de Rondón? No, sí sirvió porque estaba buenazo, pero a veces hay coincidencias como Miguel que ganó. Pasa, pasa. Participante Riva de Neira, muy buenas noches. ¿Cómo está esta noche usted? ¡Buenas noches! ¡Ay, estoy demasiado nerviosa! Creo que siento como si fuera a dar un examen o hacer una presentación en algún teatro, no sé, me siento nerviosa porque no me quiero ir. Participante Figueroa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jurado. Muy buenas noches. Su sexta noche de eliminación, ¿cómo se siente? Estoy bastante sentida, la verdad. ¿Sentida o resentida? Sentida. No quiero pecar de soberbia, pero ayer estaba bien rico mi caucao y no estoy conforme con la sentencia, la verdad. ¿En serio? Pensé, pensé que me iba a salvar, pensé. ¿Cómo le va con la comida italiana? Notará que la temática de esta noche es comida italiana. ¿Cómo le va? Nunca he preparado comida italiana, he comido muchísima comida italiana, la he disfrutado, la disfruto un montón. Esa será la primera vez de preparar comida italiana y ver qué tal me salva. Es mi comida favorita. ¿Cuál es su plato favorito de la comida italiana? A mí me encanta la pasta fruto di mare. Ah, pasta fruto di mare. Con su vinito blanco. Y usted, Corina Rivadeneira, ¿cómo le va con la comida italiana? ¿Le gusta, no le gusta? Ay, me va de maravilla. Escúchame, mis comidas favoritas son todas las pastas italianas y, por supuesto, la comida peruana, que el ceviche está top uno. Después vienen las pastas italianas que las amo con todo mi corazón y cual sea que me toque hacer, me emociona porque ya quiero probarla. Mamma mía, que note maraviglosa. Y señor Suárez Bertis, ¿usted cómo le va con la comida italiana? A mí me va bien. Lo que me extraña es que no veo ni una bolsa de pasta. No se preocupe, le hablaremos de eso más adelante. La están trayendo, ¿no? No se precipite, señor Suárez Bertis, no se precipite, porque este programa está repleto, lleno de sorpresas. Les adelanto que hoy viene un invitado especial, y ahora sí es momento de saludar a nuestro querido jurado que tuvo la difícil labor de probar esos caucaus en el programa anterior. Querido jurado, muy buenas noches. Empecemos por la jurado Rossinelli esta noche. ¿Cómo estamos, jurado Rossinelli? Gracias, Peláez. Buenas noches, Peláez. La verdad que es una noche difícil porque, como tú mismo lo has dicho, de verdad, chicos, les hemos agarrado cariño. Y más que un cariño, hemos visto progreso en ustedes, en los tres. Mejora en ustedes y en todos los participantes. Vamos a ver cómo les va. Mucha suerte. Y esta temática me encanta. Me encanta la comida italiana. Maestro Bocchio, ¿cómo se siente esta noche? Contento, con hambre. Ganas de probar algo bueno. Cocinen bien. Y yo imagino que se deben haber imaginado que en algún momento llegaría esto, ¿no? La cocina italiana es una cocina muy importante en la gran gastronomía mundial. Y en la vida del señor Bocchio también. El señor Bocchio, como se imaginarán, es un hombre descendiente de italianos, ¿no es así, maestro Bocchio? Así es. En Tacna hay una colonia grande de italianos. Siempre ha habido muchos italianos y mis dos bisabuelos son italianos. Sí, estoy muy familiarizado con la cocina italiana. Es algo que conecta conmigo, que me sabe a casa. Pero, como les estaba diciendo, espero que se hayan preparado para esto, porque ya tenemos varias semanas en esto y era casi obvio que este momento iba a llegar. Bueno, es una súper responsabilidad porque Giacomo tiene familia italiana. Así que sabe a la perfección cómo es esta comida. No solo porque es chef, sino porque tiene peso italiano. Giacomo seguramente tiene los verdaderos tips italianos. Giacomo, Bocchio, Mangiare, ¿tudo concuerda? Jurado Macías, ¿usted también tiene familia italiana? Bueno, la verdad es que sí, tengo un ancestro, Astengo, gran corredor de autos, uno de los, le decían flecha de oro. Pero lo que más me emociona en realidad esta noche es que vamos a probar cocina italiana y la verdad es que es tan difícil de estropear. Es una cocina que descansa en la calidad de sus insumos que está garantizada esta noche y en una que otra maniobra y truquito para hacerlas bien. Así que estoy emocionado de verlos padecer un poco en esta noche. El beneficio del primer plato de esta noche va a ganar una herramienta que va a ser muy, pero muy importante para este plato. Así que, esfuércense. Y ahora sí, dicho esto, vamos a hablar del primer plato de esta noche. Y el primer plato de esta noche lo tienen encima de sus estaciones. Lo tienen en un pergamino que está escondido en un sitio que no es la botella. No es la botella. Participante Figueroa, le vuelvo a repetir que no es la botella. Aquí hay que estar pilas. Dijeron encima de la estación y lo primero que hice fue ver encima. Una vista por debajo, por arriba. Está encima de sus estaciones. Pero... Urguen en sus estaciones. Urguen como si se tratase de buscar... Eh, muy bien. ¡Tarán! La participante Riva de Neira... El participante Suárez Bertis lo encontró... Todavía no lo abran, por favor. Encima Milet. Encima de las... Participante Figueroa. ¡Ay, aquí no hay nada! Mira, mira. La bandera. Lo estás viendo. Ah, está muy bien, participante Figueroa. Muy bien. A la cuenta de tres, por favor, ábranlo. Una, dos, tres. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Pana gota. ¿Pana gota? ¿Pana gota? ¿Pana qué? ¿Una pana qué? ¿Ustedes están familiarizados con la panacota? Seguramente, pero no me acuerdo. No, pana, no. Querido jurado, ¿podría ilustrar al señor Suárez Bertis, a la participante Riva de Neira y a la participante Figueroa sobre qué es una panacota? La panacota es un postre clásico italiano y acá se los vamos a mostrar. Panacota significa pana, crema, cota, cocida, es crema, cocida y es un postre que se creó en la región del Piamonte donde de hecho hay una gran industria de lácteos, hay extraordinarios lácteos. Es una textura ultra cremosa, pero recientemente le hemos añadido un poquito de gelatina para que sea más fácil de cuajar. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso del colapés para que no cuaje demasiado y tenga esa textura deseada de este postre italiano. Y esta va a ser una panacota con fresas y en los últimos programas han venido haciendo mermelada de fresa, culi de fresa, eso les va a servir porque tienen que hacer como una salsita ligera de fresas para bañar esta panacota. Y ahora sí, se preguntarán dónde está la receta de esta deliciosa panacota. ¿Dónde está esta maravillosa receta en esa botella increíble que tienen encima de sus estaciones? Y por favor, no la destruyan, sáquenlas como si se tratase de una botella de vino. Me imagino que usted está bastante familiarizado con cómo abrir esa botella, señor Suárez Bertis, así que demuéstrenos cómo se abre esa botella y obtenga su receta. Para la elaboración de esta panacota tendrán 40 minutos. 40 minutos. Y tendrán que preparar dos platos de panacota. O sea que no uno, dos. Gracias. 40 minutos para dos platos de panacota. Me imagino que se hace rapidito, ¿no? Porque son dos. Acuérdense. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Estamos listos! En sus marcas, ¡listos! ¡A cuisinar! ¡Cuchinare! ¡Hoy vamos a mangiare mucho delicioso! Bien, bien, bien. Esa es la actitud, participante ribadeneira. Corina ya entró en personaje y está agarrando todos los insumos que necesita para este plato. La he visto concentrada. Corina es una participante bien competitiva y la verdad que siento que ella quiere salvarse a como dé lugar. A su quitar de la morgue. La verdad es que hoy estoy relajadísima. He prometido no bloquearme porque así me salen mejor los platitos. Lo que más me preocupa es el tiempo de cuajado que fue lo que les dije como tip, ¿no? Si no se apuran ahorita, mira, el milete está caminando, nadie empieza todavía, todavía no están haciendo su aparejo que vaya al refrigerador a cuajar. Si ni siquiera han empezado, ahí pueden fallar. Está modelando, modelando, modelando. No, no se está tomando en serio esta noche la competencia. Obviamente que estoy modelando. Esto, para mí, es una pasarela. ¿Pero dónde empecemos? Aquí. Hervir la crema de leche, pero ¿cuánto? ¿Aquí o aquí? ¿Qué cosa? Medio litro. ¿Litro? Ay, medio, no era medio litro, medio qué. ¿Te han dicho litro o taza? Ay, medio. Vamos a calmarnos, vamos a ordenarnos, ¿ok? 120 gramos de azúcar. Acá necesitamos muchas medidas, pero solo tengo un medidor. Ah, pero hay estaciones vacías. Voy a buscar todas las medidoras que hayan. Pasarán más de mil años, muchos más. Bueno, Italia es el país del arte. participantes, quedan 30 minutos. ¿Tú sabes dónde es 200 ml? 200 mililitros, mililitros, acá, 200. Eso no era en litro. 200, sí. Mililitros, está bien. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿ya lo puedo mezclar? Dice que lo mezcle ya. ¿En qué punto? No sé qué punto tendrá que estar la gelatina, porque mezclé la leche con la gelatina y ya está la crema de leche. Pero tu gelatina está toda... ¿No la hidrataste primero? ¿Cómo se hidrata? Te muevo un poquito de agua. Bueno, yo te sugeriría que pases, cambies a un batidor y mézclalo un poquito, bátela un poquito para que se disuelvan esos grumos. ¿Esto lo está acá o lo quieres diluido? Sí. Eso es lo que vas a hacer. ¿Batidor? Batidor. eso sí lo puedes usar ahí porque la partena es de hiel. Mira, acá dice, calentar la leche y disolver junto a la gelatina. Añadir la mezcla, la crema de leche aún caliente y volver bien. Lo que has debido pasar es que he debido diluir la gelatina con la leche en frío y después que coge el hervor. Correcto. Cuando hierve algo que es... O sea, primero debí hervir la leche. No, diluir primero en frío y después hervir la leche. Ahora, para salvar el asunto, enfócate en donde estén los grumos. Si ves uno, cazadora de grumos. Quedé impresionada con todos los tips. Ahora sí, mi panacota saldrá un éxito. ¿Cómo vas? Muy topón. Ah, no, ese es portugués. ¿Ese es portugués? Pero se parece, se parece como dice Giacomo. Bene, bene, molto bene. ¿Cómo la ves Giacomo? ¿Avanzado? Sí, lo único que me preocupa es que a todos les ha pasado lo mismo, de que al no saber, no han disuelto su gelatina en la leche fría y luego calentarla. Si tú calientas algo y le echas un polvo, lo más probable es que se hagan grumos. Grumitos. ¿Lo recomendable es seguir batiendo o mejor la hago de cero? ¿Ya la mezclaste? Porque ya soy experta haciendo todo de cero. No, se te está haciendo grumos, ¿ves? Esos grumos pasan porque no las disuelto en frío. Espera un segundito. Trata de ampliarlos un poquito. Sí, pues se te ha hecho... Yo vuelvo a reasear todo, no tengo problema. Siempre que me dicen que algo no está bien, yo prefiero hacer todo de cero a tratar de acomodarlo. Te felicito porque ya llevaste las panacotas allá. Sí. Pero no diluiste bien la gelatina. Le eché un poquito, eso fue lo que eché al final, pero le eché todo ya diluido. ¿Pero la diluiste en frío? ¿Ah? La gelatina siempre se disuelve primero en frío para que no se te generen esos grumos y luego se echa. Preparar un olíbar con la miel. Yo iría avanzando. Voy a revisar la panacota en la batidora a ver cómo va. Porque esto tiene cinco minutos nada más. Ah, están ahí los grumos. Participantes, quedan 20 minutos. ¿Patricio? Sí, dime. Esto tiene grumos. ¿Ya? Hay que sacarlo, ¿no? Ya, entonces como... No, no hay que sacarlo. ¿Lo vas a poner? ¿Vas a poner esto? Sí. Sí, vas a poner. Ya, vas a hacer ese, ¿ya? Ese de ahí, lo que vas a hacer, vas a usar una batidora porque esto lo puedo regresar o no lo puedo... No, acá, regresa. Acá. Sí, lo puedo regresar. Acá lo puedo. Está colado, está colado. Ya, bátelo, bátelo nomás. Bátelo hasta que se disuelva y te pones cazador de grumos. Ni un grumos. Chú, chú, chú. La colé. Mi panacota ya está lista, así que la voy a poner en el freezer cinco minutitos y aprovecharé a hacer mi culí de fresa. Chicos, ya deberían ir corriendo con el culí. Quienes no empiecen con el culí ahora no van a llegar a presentar. ¿Por qué me hacen perder el tiempo? Dice agua con azúcar, hervirla, pero la cantidad de agua. Es como una mermelada más larga. Ya. Para el ojo. ¿Cuánto de agua, pues? Acá tengo que usar el criterio. Grillos, grillos. Esto se está quemando. ¿Qué? Aquí no hay agua. Sí, es que quería hacer la mermelada sin agua, pero lo voy a poner. Un poquito aunque sea, para que no se te queme. Le voy a poner un poquito de agua, perfecto. Pues si no se te va a quemar porque tú estás ocupada haciendo otra cosa para hacer una espátula, porque esta de acá es espátula. Una de estas, mira. Una de estas, pero otra. ¿Tienes? Voy a lavar. Y hay que lavar ya. Ok, lavamos, listo. Hagamos el culis, pongamos esto. ¿Cuánto de azúcar? El azúcar dice... 90 gramos de azúcar. 90 gramos, ya. ¿Dónde está tu azúcar? Acá. Acuérdate, pon la tara. Perdón. Ya está en tara. Perfecto. Ya, ya está en tara. Ahora 90 gramos. Añadir el zumo de limón. ¿Se lo puedo poner de una vez? Sí, ponle de una vez. Dale. ¿Suficiente? Sí. Creo que como se han dado cuenta que ninguno de nuestros participantes ha probado alguna vez una panacota, pues no quieren que salga mal y los están ayudando. Es increíble realmente ver al señor Macías colaborar con la participante Figueroa. Es alucinante ver cocinar al señor Macías. Parece un típico nono italiano. Ya me voy a tener que ir. Ya, 124, lo miro, tío. Está bien. Ya, me voy, me voy, me voy, tengo que echar la huevita. Échale el azúcar acá, que eso hierva. No dejes de mover para que no se te queme y que se te derrita bien como un culí. Acuérdate cómo es un culí, como una gelatina sueltita. Sueltita. ¿Está para el fuego? Sí. Si necesitas ayuda, lo vuelves a poner. ¿Ya? Ya. Listo, suerte. Gracias. Estas fresas están boinazas. Me encantan las fresas. Ahora sí voy a tomarme el tiempo de decorar muy bien mi platito porque esta vez sí los tengo que enamorar a todos los jurados. Participante rival. ¡Pelea es! Es que bonito, ¿ves? Cuando empezamos a cambiar la energía, las cosas empiezan a confabular en nuestro favor. ¿Qué tal? Valga la redundancia. Muy bien, me parece bien. Aprovecho la oportunidad para decirte a ti y al resto de nuestros participantes que quedan diez minutos. ¿Cuánto? Diez minutos. ¿Ya estará? Está perfecto. Un juego. Yo creo que esto está listo. El otro falta un poquito más. El otro que está ahí falta un poquito más. Creo que Milet ha agarrado un pote que es de Patricio. No sería la primera vez que Milet Figueroa toma algo de la cocina que no le pertenece. No voy a permitir que me difamen en esta cocina. Es la segunda vez que me acusan de llevarme una preparación que no es mía. ¡No lo pienso permitir! Yo fui la primera que metí sus panacotas al abatidor. Esta panacota está recién traída de Italia. Así que preparen sus paladares. ¡Participantes! ¡Quedan cinco minutos! ¡Faltan cinco minutos! En el horno pongo cuatro minutos. Recen, recen. Uno, dos, tres. ¡Pah! ¡No! Nuestros tres participantes están haciendo una decoración de campeonato. Miren, miren. Espectacular. Hay de todo, hermano. Podrían montar entre ellos tres una pastelería italiana y yo creo que tendrían mucho éxito, ¿eh? Algo clave en este momento es que los tres están cuajando panacotas. Es decir, lo principal está resuelto. El diferencial va a ser tal vez la presentación si todos han seguido la receta al pie de la letra. Se sienten tranquilos entonces sientes tú que son los... Sí, yo siento que están confiados y también siento que va a ser una noche más difícil pero esta vez por el lado amable. Adelante. Adelante. Perfibore. Miren a Corina, miren a Corina. Está montando una mesa especial. No, no, espectacular. Participantes, quedan tres minutos. Las mías son las que están arriba. ¿Arriba? Sí. No, esas son mías. ¿Eas son tuyas? Sí, todo eso es mío. Y la mía de abajo. Ajá. Recuerden, deben desmoldar esas panacotas y entregarlas desmoldadas encima de esos platos. Presente en esas obras de arte culinarias con muchísima Hidalguía. Tengo miedo. Queda un minuto y van a tener que desmoldar tarde o temprano. La única que ha desmoldado es Milet Figueroa. Buen plato esta vaina. ¿Qué más le puedo agregar? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuidado con... ¡Tres y medio! ¡No! ¡Tres! ¡Cuidado que se corte! ¡Dos, uno! ¡Manos atrás! Muy bien, participantes, aplauso, ¿eh? De verdad. Participante, Riva de Neira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío, lo siento mucho. No entiendo por qué no me enfrió el panacota. Bueno. Pero no importa. No importa. Porque en este restaurante tú te lo puedes servir encima. Muy bien, muy bien. A tu gusto. Muy bien, gracias. Qué maravilla. ¿Qué tal innovación culinaria? Qué magocia, perdón. Gran nivel de magocia. Gran nivel. Yo he sentido que estaba en el centro de Roma, ¿eh? Participantes, por favor, prueben, degusten esas maravillosas panacotas. Usted, participante de Riva de Neira, debe probar cómo está haciendo el que ha servido. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal está eso. De verdad que tengo altas expectativas. Un segundo, voy a echarle un poquito de culi. Tengo altas expectativas. A ver, participante Suárez Vertis, no sea tímido, no sea tímido, vamos. A ver, pruebe esa panacota. ¿Cómo está esa panacota? Me siento en Milano, no sé. ¿Ah, sí? Sí, con una mezcla de avenida Bankai también, ¿no? Bien, bien, Milano con la avenida Bankai. Y usted, participante Figueroa, Milet, ¿cómo está esa panacota? Delicious, no tengo palabras. Queremos verte degustar esa panacota. Me he quedado impresionada de la delicia. A ver, a ver, un buen bocado. De lo que estas manos pueden lograr. Quiero que el público abra su boquita. Espectacular. No, espectacular. ¿Qué es lo que más le va a gustar al jurado de la panacota que has preparado, Milet? Todo. Todo. Bueno, cada jurado tiene su propio paladar, así que cada uno podrá sacar sus conclusiones. Muy bien, vamos ahora con Corina Rivadeneira. Corina, ¿qué nos puedes decir de tu panacota? Hermosa. Hermosa, panacota. Hermosa, deliciosa. Muy bien, muy bien, hermosa y deliciosa. Tiene un toque especial. Un toque especial. Siempre le pongo algo así especial. Bueno, un toque un poco caótico, pero especial, al fin y al cabo. ¿Qué pasa, Peral? Yo hablo de lo que veo, de lo que veo encima de tu estación. Porque ya me lo comí. Buena suerte. Antes de eso estaba perfecta. Muy bien, participantes, momento de que el jurado pase por sus estaciones para evaluar esas panacotas. Estamos esperando que desmoldense esa panacota para poder probarla. Bienvenute a mi restaurante. y no lo podemos evaluar. Está salió perfecta. Ay, perdón. Lo siento, lo siento. Quédate con esa emoción todo lo que puedas. Porque me toca decirte que no lo presentaste a tiempo y no lo podemos evaluar. Lo siento. ¿De verdad? Yo solamente espero que no quede descalificada por no haber cumplido con su presentación a tiempo. No lo van a probar ni siquiera. Igual lo podemos probar. Vamos a probar aquí. Por favor. Adore. Oye, bien. Buena textura, por lo menos. Desde acá la veo. Sí. La verdad es que está mejor que muchos restaurantes. No puedo creerlo. Bien, Cori. Les puedo decir el secreto de la casa. Le he rallado un poquito de naranja y le he puesto una hojita de menta. A mí lo que más me impacta es la textura. Está súper bien la textura. Bien. Parece que les gustó, pero también parece que van a tener muy en cuenta el tiempo que tardó en hacer la presentación completa. Milet, felicitaciones. Fuiste la primera que terminaste. Me sorprende todo tu progreso en general en la competencia. Vamos a ver. ¿Quieres echarle un poquito más? Sí, sí. Ahí lo puse para que lo echen a su justa medida. Creo que la textura se cuajó mucho. Se pasó, ¿no? Se cuajó un poquito además. Pero el sabor está rico. No hay que olvidar que Milet Figueroa fue la primera que terminó de emplatar la panna cotta. Milet, ¿qué es esto? Ahí. ¿Va ahí? No. ¿Esto es parte de tu presentación? No, lo puse ahí, pero creo que se ha caído. Ok. ¿Solo? No. O sea, lo pusiste mal. Ok. Es una hoja que está fuera de sitio y, bueno, la panna cotta tiene que ser toda lisa y sin interrupciones. Yo tengo aquí una interrupción, tengo otra por acá y eso sí está bien. Ya. Parece que Milet Figueroa se ha inspirado en el otoño. Por ese motivo, encontramos una hoja caída en su plato. Mira cómo ha cuajado esta en caliente. Mira. Mira, Milet. Está muy cuajado. Muy cuajado. Sí, yo también siento que me pasé de cuajado. Mucho colapés. Tenía miedo de que... No cuaje. No cuaje. Mira esto, Javier. Mira, Milet. Ah, bueno. Esto no ha tocado nunca el frío. Ya cuajó. Y está cuajado. Entonces... ¿Así debería de quedar? No. No. Ven, yo dije que se había cuajado de más. Uy, no, sí está muy duro. Sí, está muy, muy duro. Sí, sí. Al hacer tan gelatina, se pierde la magia de la panacota. Bueno. Gracias. Gracias, Milet. Gracias. Turno de Patricio Papita rellena Suárez Vértice. Patricio, mira esto de acá. Cuando tú mueves una panacota, debería tener un movimiento como un rebote, ¿no? Así moverse para todos lados. Y no está pasando como debería ser. Solamente en la zona superior. Pero debería moverse absolutamente toda. ¿Cuál fue el error? Mucha cola pez. Mucha cola pez. ¿Ves? Está durísima. Más o menos como lo que le ha pasado a Milet. Mira, no cae. Mucha cola pez. No cae. Parece que ni un terremoto podría derrumbar esa panacota. Patricio, también en tu presentación hay un exceso del culí, ¿no? El culí solo iba acá, en esta parte de acá y tal vez unos chorritos por acá, pero hay un exceso acá abajo, pero vamos a probar el sabor. Está bien, tienes razón. Vamos a probar, Patricio. El sabor no está mal y el culí también está rico. Está medio dura esa panacota, ¿no? A mí lo que me gusta de tu presentación es que yo puedo probar la panacota sola si quiero y ponerle el culí que yo quiera. Eso me gusta. La textura claramente no es la correcta. Se ve a simple vista. Esto es como comer queso. Esto es como comer queso. O sea, no tiene nada de suelto. Mira esto. No, tiene toda la razón. Está bien. Bueno, buen intento. Gracias, Patricio. Sale limpio. A mí lo que me ha parecido increíble es que todos han terminado entregando panacotas y alguna ha estado muy buena. Una ha estado muy buena. Muy buena. Hay una panacota que en verdad ha sido la mejor inclusive comparada con muchos restaurantes italianos. Claro, la verdad es que está excelente y me sorprende también que las otras no han logrado la consistencia correcta pero es una consistencia que finalmente se puede comer al final. Sí. No es una panacota. Mucha gelatina tenían poco tiempo. Lamentablemente todavía no se acostumbran a usar la balanza. Eso me da un poco de cólera. Sí, es que cuando hacen las cosas al ojo en pastelería salen así. Pero bueno, creo que tenemos claro quién se lleva el beneficio. Correcto. Muy bien, querido jurado, tenemos una decisión. Sí, la es. ¿Seguro? Unánime. Unánime. Dios mío. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y además ha sido unánime. Es correcto. Sabemos el nombre de la persona que ha ganado este primer reto de la noche. Correcto. Señor Peláez, antes de anunciar al ganador quiero felicitar a la señora Corina porque realmente ha hecho una panacota extraordinaria. Me encantó ver su emoción a la hora de desmoldarla y que le salió muy bien la textura ideal. Creo que improvisó algunos sabores, le quedaron mejor que muchos restaurantes en los que he probado panacotas en Lima y creo que he comido muy buenos restaurantes y no solo acá sino fuera. Y por eso te quiero felicitar, Corina. Sin embargo, te quiero decir... ¿Están de acuerdo, chicos? Totalmente. Totalmente. Felicidades, en serio. Delicioso el postre que has hecho, Corina. Y gran textura. Sin embargo, como no has cumplido el encargo de presentarlo a tiempo, queda totalmente fuera de la evaluación y vamos a decidir al ganador entre las dos panacotas distantes. Bueno, las reglas las ponen ellos y si ellos dicen que estoy descalificada con este primer plato, pues no hay nada que pueda hacer. Dicho esto, es momento de conocer si el ganador de este primer reto de la noche es el señor Suárez Bertis o la participante Figueroa. Por favor, adelante, jurado. Chicos, han hecho un gran trabajo también, si bien saben que cometieron un error con el tema de la textura que ya descubrimos por qué fue y es también increíble que a estas alturas de la competencia no usemos la balanza, sobre todo para los postres. Úsenla, por favor, y lean bien la receta, pero tenemos un ganador. Y el ganador de este reto es... Milet. Participante Figueroa. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Bueno, hoy gané. Espero que mi beneficio sí me ayude verdaderamente. Es momento de explicarle su beneficio, participante Figueroa. Cuando empezamos esta noche, les conté que el ganador de este primer reto iba a hacerse acreedor de una herramienta que iba a ser fundamental en la preparación de uno de los platos del segundo reto de la noche. Y esa herramienta es... un molino de pimienta. El molino de pimienta. Yo prefiero la licuadora más rápido. Bueno, hemos vuelto a los antiguos beneficios maravillosos. No subestime esta herramienta. Participante Figueroa. Puede parecer que es algo muy elemental, pero realmente la pimienta va a ser fundamental en la preparación de uno de los platos del segundo reto de la noche. Así que les recomiendo que no subestime esta herramienta y que no la preste, además. No, no, no la preste. Muy agradecida, muy agradecida. Porque además el resto de sus compañeros deberán ingeniárselas para poder moler la pimienta de la forma en la que ellos crean conveniente. Dicho esto, el segundo plato de esta noche es... Peláez, permítame interrumpirte un segundito. Me parece que deberíamos presentar... Le permito, le permito. Gracias, gracias. Me parece que deberíamos presentar primero a nuestro invitado que es una persona muy especial el día de hoy. Señor Macías, qué buena idea. Pues me parece muy bien. Queridos participantes, recibamos con un fuerte aplauso a la cocina del gran chef famosos, a una leyenda de la cocina italiana en Perú. Recibamos con un fuerte aplauso a Hugo Plebizani. ¡Bravo! Y compadre, Hugo, lo máximo. Qué alegría, me siento en casa ahora. Bueno, siempre me siento en casa. Hoy tenemos a una eminencia. A través de ese bigote se dirán muchas cosas importantes para esta noche. La verdad, he oído muchísimo de él y sé que es un gran, gran chef. Hugo, ¿cómo te sientes de estar aquí en la gran cocina del gran chef famosos? Como te dice, sentimientos encontrados. ¿Por qué, Hugo? Bueno, porque esto lo hacía hace 40 años. Encantado, encantado. Les deseo lo mejor. Estoy seguro que les va a ir divinamente bien. Bueno, dicho esto, es momento, es momento, Hugo, de presentarles a nuestros participantes a una máquina que será fundamental, un artefacto que será fundamental en la preparación de su segundo reto. Así que, por favor, señor Suárez Berti, señorita, señora Rivadeneira, señorita Figueroa, por favor, agarren sus pimientas, agarre usted el artefacto que le hemos dado anteriormente, participante Figueroa, y pueden moverse a estas estaciones limpias que contienen los artefactos que les he contado. Muy bien, participante Figueroa, además le comento que como parte de su beneficio, el maestro Plebizani podrá regular su molino de pimienta para que el molino de pimienta bote la cantidad de pimienta exacta que su preparación necesitará. Estupendo. Tremendo beneficio. A la cuenta de tres, vamos a retirar esa tela negra y descubrir finalmente cuál será este artefacto tan vital en la preparación de nuestro segundo reto. Así que, uno, dos, tres. Espectacular. No, espectacular. La pasta chuta. La pasta chuta. La pasta chuta. ¿Cómo se llama? La pasta chuta. Muy bien, la pasta chuta. ¿sabes lo que significa? La pasta chuta. Corina, bella ragazza, bambina. Brava, brava. ¿Cuál pasta chuta? La pasta mía será. ¿Qué es pasta chuta? ¿Qué significa? Pasta, masa, pasta. Ayuta es seco. Vale, ayuda. Pasta, ayuda. Pasta seca. Seca. Ayugar en italiano, ayugar es secar. Ah, muy bien. O sea, eso seca. Pasta chuta es pasta seca, la mojada sería en la sopa. Ah, bien, bien, bien. La secadora de pasta. Participantes, como es una noche de eliminación, es una noche importante, van a tener que hacer, evidentemente, pasta. Y van a hacer dos tipos de pasta. Una pasta fresca, que la van a trabajar con esta máquina, ¿no es cierto? Van a hacer unos tagliolinis a la queca, que muy pronto van a recibir la explicación de acá del maestro. Facilicio, no te preocupes. Es sencillo. Delicioso, delicioso. La belleza de lo simple. El otro plato que tienen que hacer es un plato que está súper de moda hoy en día, es un plato antiguo, pero que se ha puesto muy de moda, en la mayoría de restaurantes italianos lo encontramos, probablemente es uno de los platos más pedidos en los restaurantes que sirven pasta. Estamos hablando de los espagueti a la carbonara. Queridos participantes, por favor, acérquense para que el maestro Bocchio y el maestro Plebizani nos den la receta de estos dos maravillosos platos en ustedes. Del segundo récord de la noche. Pero mucha. Muy bien, participantes, presten atención que son dos preparaciones, cuatro platos en total, así que, moscas. Muy bien, van a empezar con los tagliolini a la queca. Para hacer esto van a hacer masa de pasta, ustedes ya, me imagino que tienen que saber cómo hacer masa de pasta, por 100 gramos de harina, un huevo, si quieren, un puntito de aceite de oliva para aromatizar y para tener una mejor textura y vamos a amasar esto, ¿no? Lo ideal es hacer una pizca de sal. Una pizca de sal. Y una vez que tenemos esta masa bien amasada, que no se pegue en nuestras manos, vamos a dejar reposar. Muy importante, no la dejen reposar sin cubrir porque no se le seca toda. Así que dejamos... Mientras esa reposa... Hacemos la espagueti a la carbonara. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero es que tengan su agua de cocción marchando, ¿no? Agua caliente con sal y van a cocinar la pasta, el espagueti, 10 minutos al dente, ¿no? Es pasta seca, ¿un poquito menos? Depende de lo que dice el paquete. Esta dice 10. Esta dice 10, entonces, sacar a 9. La hora de cocción. Porque se sigue cocinando cuando la van a dar la vuelta con la salsa. En el bol con el compuesto de huevo, tocino, grasa del cachete y del guanchale y abundante pecorino y parmesano. Tiene que ser una crema de huevo, queso y tocino. Con ese tocino lo vamos a cortar en cubos de casi un centímetro cuadrado, más o menos, y los vamos a empezar a cocinar en una sartén a fuego bajo. Lo que estamos buscando es que la grasa de ese tocino de cachete drene. Necesitamos esa grasa porque va a ser la estructura de nuestra salsa. O sea, cuando se habrá derretido en la sartén vas a tener porque las cocinas este es cachete. Se puede hacer la carbonara también con tocino, no con cachete, con tocino de panceta, digamos. Y entonces eso de ahí se va a derretir, va a dejar su propia... Va a dejar la grasita. La grasita, tú le vas a elevar un poco la temperatura hacia el final cuando lo estás para que te quede crocantito, lo retiras, si quieres puedes retirar, algunos pones sobre un papelito y que se queden para decorar al final y esa y la grasa la desechas un poco dependiendo si ves que es demasiado. Eso de ahí lo pones en un bol, ahí rompes dos yemas, pones la yema, le rayas, dejas que se enfríe el tocino porque si no pones la yema sobre el tocino caliente y se te... Deja que se enfríe todo eso, rayas el queso, los quesos y ahí tiras la espagueti que tú habrás sacado de la olla y mezclas ahí en el bowl con un poquito de agua de la pasta para que te realice la crema. La consistencia se parece un poco a la panna cotta que han hecho primero, la consistencia de esta salsita de la que está hablando Hugo, tiene que tener ese cuerpo como la panna cotta antes de cuajar, cuando está así espesita y tal, entonces es grasa de cachete, pecorino rallado y cuando estén yemas de huevo y le ponemos un poco de agua de pasta. Es muy importante que cuidemos las temperaturas, si pasamos los 65 grados se nos va a hacer un huevo revuelto, así que tiene que estar tibio, pero no puede estar caliente, hirviendo. O sea, el truco está que cuando sacas el agua de la pasta con un cucharón o lo que fuera, esa agua de la pasta esté un ratito, la pongas delicadamente para que se mezcle con esta situación. Mezclando, mezclando, mezclando. Y cuando mezclas eso tú lo vas a ver, ¿verdad? Ahí tú mezclas y vas a ver que tu cliente va a estar contento a comer una pasta bomba. Muy bien. ¿Tienen la carbonara clara? ¿Sí? Sí. Cualquier cosa después. Muy importante tener un bowl donde tenemos todo esto que vamos a recibir, ¿no? grasa, yemas, queso, pimienta, agua de pasta. Cinco elementos importantes dentro de este bowl y tratar, procurar que la temperatura de los elementos que están en ese bowl se mantengan tibios. Entonces, eso lo tienen que hacer justo antes de servir prácticamente, ¿no? Los cinco minutos antes de servir se tienen que poner a sacar, o sea, calculen el tiempo de cocción de la pasta. Hemos dicho nueve minutos, ¿no? Nueve minutos. Entonces, tengamos la grasa, tengamos el queso rallado, tengan su mise en place para que tengan el tiempo de poder organizarse y tener todo a la temperatura que les estamos pidiendo. Estoy aprendiendo muchísimo. Esta es una verdadera clase italiana. Volvemos a la queca porque se tienen que poner a cocinar. La queca fue silicio. La queca, agarras un, una, se llama queca, no sé por qué se llama, se llamó queca en los años, esto se puso de moda en los años 70 y se comía en el plato de verano, en la salsa de tomate del verano. En vez de cocinarla, pelas el tomate, le sacas la concasé. Saben que es concasé, ¿eh? Le sacas la concasé de tomate, no es cierto, si quieres te guardas un poquito del agüita de vegetación, no pasa nada, este, y pones en un bol a macerar abundante tomate picado o la concasé. ¿En concasé? Sí, en concasé, aceite de oliva, sal, pimienta y unas hojas de albahaca si las tienes. Este macerado de tomate crudo con aceite de oliva y sal, nada más, ahí ustedes le echan los tallarines y lo sirven. Mamma mía, Hugo, usted no está hablando italiano, usted está hablando mandarín. Hugo habla un idioma que no es ni italiano ni español, es Hugo. Para estos cuatro platos en total, vamos a tener exactamente, Hugo, ¿cómo se dice? 60 minutos. 60 minutos, ¿senti? ¿Senti minutos? Più o menos, più o menos, ¿capisci? Più o menos. Hugo, ¿cómo se dice? Estamos listos. ¿Siamo pronti? ¡Siamo pronti! ¡Siamo pronti! ¡Siamo tutti pronti! En sus marcas, pronti a cuicinare! Cucinare. ¿Estás segura que este es albacca? Sí, este es albacca. La verdad, nunca había preparado pasta desde cero, pero hoy es el día. ¿Alguien sabe dónde está el queso, Pecorina? Allá, amor. ¿Dónde? Acá, acá. Espero que tengan el tocinito y quiero ver esa olla llena de agua. Con el agua. ¿Anina? Sí. ¿Anina de trigo? No, no, la de abajo, la de abajo. ¿Cuál dirías tú que es la prioridad en este momento para nuestros participantes? ¿Por qué empezarías? Llenar esas ollas de agua. Llenar esas ollas de agua a fuego bajo porque si las pones a fuego muy alto puede que se te evapore toda el agua. Y se queden sin agua. Exactamente. ¡Ay! Tenía que medirla. Claro, la balanza, pero ¿cómo le restó el peso del plato? No me acordé. No me acordé. Miren cómo están poniendo la pasta, ya están empezando. Ah, ya, bueno, pues está haciendo el prep de la carbonara, molto bene, con le suevova, brava. ¿Aquí, amor? ¿Cómo? ¿Aquí, amor? ¿300 gramos? ¿O acá? Escucha, yo lo hice acá. ¿Segura? Ahora no estoy segura. Ahí está bien, ahí está bien, es lo mismo. Hugo, ¿qué opinas de la forma como está pesando Miguel? Me parece bellísima. Bellísima. Estéticamente, fantástico, brava. Ahí, ahí. Así hay que hacerlo en los restaurantes. No, muy bien, Miguel. Hugo. Muy bien. ¿Está bien mezclarlo con esto? Mejor con la mano al comienzo. No, con un tenedorcito, rompes las yemas y, y ahí vas mezclando. Milet tiene un approach meditativo. Mira, mira, mira qué bella, está fascinada. ¡Molto bene, Patricio! ¡Eh, Patricio! ¡Molto bene, Patricio! Mucho habla, poco hace. Por eso es que yo hablo y no hago nada. Al final, o hago y no hablo. No sé ya qué hablar, pero la cosa es que hablo y no hago nada. Participantes, quedan 45 minutos. ¡Vamos! 45 minutos. Eso, buena cantidad de sal como agua de mar. Ok, entonces, un poco más. Está bien, pero cúbrela, cúbrela toda. Está toda cubierta. No, si le he tocado. ¡Ay, se rompió! Te va a faltar un poquito de agua. Aprovecha, baja el fuego para que no se te reduzca y métele un poquito más de agua. A ver, ¿puedo acercarme o no? Sí. Ya. Señores, ¿cómo va mi pasta? Venga, por favor. Uf, esto es fuera de serie. Ves que tiene poca carne y mucha grasa. Te tienes que quitar esta piel teniendo mucho cuidado de no, y no tiene mucha pimienta. Entonces, eso de ahí lo cortas en cubos de un centímetro. El tiempo corre. ¿Cortas? ¿Acá? Un centímetro, un centímetro. esto resbala. Dale, vamos por acá. Cuidado, esto necesitas una tabla de picar. Listo. Está tieso. ¿Le vas a soltear? ¿Le vas a soltear? Ah, no tiene piel. Le he quitado. Perfecto. Ah, pero con... Maravilloso. Maravilloso. Bravo, bravo. Un centímetro. Tienes que quitarle la piel, corta por ahí, ok, y después cortas en cubos. Me quedo con eso para acá adelante. Te quedas con eso y lo cortas en cubos 60 gramos por persona y lo pones en una sartén porque tiene tanta grasa que no le añades ninguna otra grasa. Perfecto. 40 gramos de... 60. 60. Yo le meto más. Este te... Sí, se te va a derrotar. ¡Muy bien! ¡Milena! Yo quiero que Hugo vea mis habilidades en la cocina. Creo que tengo talento para ser una gran carbonara. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está bien ya. Participantes, quedan 35 minutos. Para uno de ustedes estos 35 minutos serán los últimos 35 minutos en esta competencia. Perfibore, hoy día me quedo porque sí. Vamos a apurarnos un poquitínio porque hoy me quedo. Pecorino rayado. ¿Cómo rayo el queso? Es mejor que sobre a que falte. La idea es que la parte de carne... Ya, pero eso ahí está bien. Mucho, ¿no? Ya. Vamos a ponerle 250 gramas. Más que es suficiente. A ver, alojo, alojo. 250. Ah, 7, 85, poco más, poco más. Ya, acá tienes que hacer tu mezcla. Le pones todo el parmesano que aguante. Solo el que aguante. Parmesano, pecorino, sal, pines. Lo reparto. Lo vas metiendo para que no se te quede. Vamos a hacer dos porciones. Dos porciones. Esto ya está, tesoro. Apaga, apagación. Esto se te va a pegar o algo así. ¿Cómo están? Sí, ya, esto ya en un ratito está cocido. Lo pruebo mejor. Lo pruebo. Yo diría que ya. ¿Ya está? Poquito más. Poquito más. Recuerda que no se te pueden pasar y se van a terminar de cocinar. Al dente. Eso. Es interesante cómo lo simple, porque realmente simple lo que están haciendo, es más complejo, ¿no? Sí, totalmente. Por eso yo siempre hablo de la belleza de lo simple, ¿no? Que no es lo mismo que lo simplón. Exacto. Hay mucha diferencia. Te recuerdo solo una cosita, Milet. Mientras lo mantengas en caliente, esto se sigue cociendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Te acuerdas que te dije? Cortar cocción. ¿Cómo cortas cocción? ¿Cómo corto cocción? Con agua fría. Con agua fría. ¿Qué hago? Lo cuelas, lo pasas y lo pones agua fría. Moverlo, 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 para que no se pegue. ¿Qué hay en la licuadora? La pimienta. Ah. ¿Con opción? Ya está al dente. No te olvides de cortar cocción. Ya estás haciendo la mezcla con las yemas. Está perfecto. Sí, ya tengo que sacar esto. Ya está esto. Dale un minuto y no te olvides después de cortar cocción, cuando tú creas que está bien, cortar cocción, porque mientras lo mantengas ahí, sigue haciéndose. Este está bien. ¿Pusiste las dos yemas? No, puse cuatro. Cuatro. Ya lo calibró para Milet, ¿no es cierto? Ya está calibrado perfectamente para carbonara de Milet. Perfecto. Milet. Sí. Tienes la mejor pimienta de la sesión hoy día. Aprovechala. Quiero llegar a la carne. Perfecto. Usas la grasa que necesitas, que te dijo que saques de ahí. Lo puedes cortar luego chiquitito para ponerle encima del tallarín. O sea, la grasa la meto acá y ahí la enfrío un rato y de ahí le echo huevo, creo. Primero tienes que batir las yemas, como te indicó Hugo, batir las yemas con tu... Con el queso. Cuatro yemas, más o menos. ¿Cuatro yemas? Sí. Me importa más, entonces, ponemos dos. Son cuatro yemas con eso. Y lo bates, lo bates, lo bates, lo bates, lo bates bien, 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 hasta que se te haga una masa. Ya. Pinza. Porque esa agua la vas a necesitar ella también. Esta y esta. También. Esto. Ya estaba guardada en la guiña. Sácame esa cosa de ahí, no pasa nada. Pero me falta esto. Después, no pasa nada. Después, después. No, por favor. Yo iba a seguir un paso a paso y así no, así no lo tenía planificado. Yo sé, yo sé que es el experto. Me toca confiar en el experto. Ya, ahí, ahí, y a ver si logra la cremita. Si te falta la cremita, le pones agüita. Y ahí le pones, ahora le pones. Mueve, porque si no se te puede hacer. No, todo el tocino y un poco de la grasa. Mueve ahora, mueve ahora, hazme caso. Hazme caso porque se te va a coser. Mueve ahora. A ver, Hugo, esa grasa caliente la tiro. Todavía no. No, no, más bien, enfría, 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 enfría. Ya está lista por enfiar. Acá, acá basta, está perfecto eso. Un poquito de agua de la pasta para soltar ahí, pero que deja que se enfríe un poco. Ya, ya, dale, dale, perfecto. ¿No más? Ya, mete, ya, y después cocina los tallarines, metes ahí, pon, si quieres, puedes poner ya ese si está frío, y un poco de la grasa. Ya está, mira, está saliendo, está saliendo increíble. Claro, yo le pondría un poquito de agüita de la sal, de la esto, de la esto, de acá. Y también la grasa de esto. Un poquito de la grasita. Sí, pero desgraciadamente la lo hubiese tenido que enfriar. Ya, está bien, está bien. Lo que pasa, te va a cocinar. Esto, apágalo. Ahí estás. Participantes, apenas tengan lista su pasta carbonara, la presentan, por favor, eso es un plato que se sirve de inmediato. No es mayo, buenísimo. Sí. Listo, chef. Listo. La verdad es que los jueces tienen que venir a probar ya mi pasta. Eso se tiene que comer, pero ya. Sono terminato, chef. Corina Rivadeneira ha sido la primera en presentar su pasta, así que hay que evaluarla. Vamos para allá. La zona de evaluación. Oye, aquí es belé. Ahí, atrás. Qué belé. ¿Qué belé? Pasta la carbonara, abundante, tiene su linda cremosidad, como tú ves, ya, la única cosa que has puesto este famoso decorado, así como se ponía el perejil viajero, le has puesto, le has puesto estas hojas de albahaca que no tienen nada que ver, pues se ven muy bonitas y hacen un lindo contraste con el celestito del plato, muy, muy chic, tengo que decir, pero, nada que ver. Vamos a las sustancias. Bona. Bonísima. Y la cocción, guarda, esta, podrías estar orgullosa, ¿no? Allora, aquí, visually, very nice, visually, muy bien, después voy a agarrar el guancialino, guancialino de primera calidad, te digo la verdad, aquí trabajamos con lo mejor. Mamma mía, floro. No, no floro. Óptima. Agarbonar, agarbonar, no sé nada. Un placer tenerlo acá. Un placer tenerlo acá. Bien. Está bueno. Muy bueno. Te digo que soy pobre. La verdad, que esta vez, sí me pasé. Creo que es la mejor carbonara que han probado en sus vidas. Ecco, Padri, desgraciadamente, Padri, aquí se te ha hecho un po' la frittatina, como se dice. Sí, sí, sí. Se le coció un poco más. Cruda. Y la harina cruda, no la procesamos. Sabor delicioso, desgraciadamente, no quiero ser draconiano, pero... Sí. ...molto abundante. Y esa es una de las cosas de estas recetas que son facilísimas, etcétera. Poquito. Que es saber proporcionar la cantidad de salsa a la pasta. Correcto. Y ese es un error en el cual yo he incurrido millones de veces. Así pasa. Señoras, defiéndanme a su hijo predilecto. Era un omelette. Es que llegaron tarde a probar mi rico alimento. Estaba frío. Una después, avanza, avanza. Mancano 15 minutos a la fin del nuestro concorso al más grande de la competitividad. Eso. Participantes, quedan 15 minutos. 15 minutos. ¿Qué queríamos hacer? 15 minutos. Y esto se hierve también, ¿no? Esto se hierve también, ¿no? Eso se hierve, claro. ¿Cuál carbonara te gusta más a ti? A mí me piensa de más esta porque ella sin querer cortó el tocino grande porque yo les advertí que va a reducir. Que se desaparece. Mira qué hermosura. ¿Qué estoy haciendo? la dañé. Préstame tu encendedor, porfis. Agarra, agarra, agarra. Gracias. Milet, quedan 10 minutos. Pero es que no sale. Es lo único que te voy a decir. No me sale esto. La verdad es que mi pasta está recontra dura. No pasa por el pasapasta. Corina, solamente he venido aquí para decirte una única cosa. Te quedan 10 minutos. ¿10? 10 minutos. ¿Pero por qué me gritas? Yo soy solo el mensajero. 10 minutos. Vamos, acelera ese paso. Lo estás haciendo muy bien. Esta pasta tiene muy buena pinta. Así que vamos. Participante Suárez Vertis. ¿Cómo está, caballero? He venido aquí desde mi estación solamente para decirte una única cosa. Cuéntame, cuéntame. Quedan 10 minutos. Ah, perfecto. Vamos a darle con esto. Todo se puede en esta vida. La verdad es que tiene buena pinta. Ah, bueno. Tiene buena pinta. Creo que vas por buen camino. Así que vamos. Vamos a darle, vamos a darle. Eso puede. 10 minutos. ¿Estás teniendo algún problema con tu máquina? Sí, estoy teniendo muchos problemas con la masa, sobre todo, porque no pasa. Porque estás usando agua. ¿Por qué está esto mojado? No, es que le puse un poquito de agua encima porque estaba muy seca la masa. A ver. Está muy mojada. Eso se va a pegar acá. Necesitas harina. ¿Harina? Sí. Dios mío, ¿a quién se le ocurre ponernos tantos platos? Yo sé que es exigente, pero nunca tanto. Uy, tú estás avanzadísima. Escúchame. Qué bien. Siempre hago un concassé perfecto. Esto mejor lo ponemos así para que no se te vaya a pegar. Nadie me valora mi concassé. Siempre hago el corte concassé como me lo enseñó el maestro Giacomo y nunca lo toman en cuenta. Dame un segundito para llevarte un poquito de harina acá. Que si no, se te va a pegar. Patricio, ¿cómo vas? Aquí, compadre, dándole más. A ver, tú vas a esta carne, ¿cierto? Sí, esta carne está lista. Vamos a separarla en porciones. Ok, perfecto. Acá hay más pasta si quieres. Entonces acá tienes una porción. Necesitas dos porciones. Ah, pucha, que las he hecho larguísimas. Sí, está mal. Participantes, quedan cinco minutos. Cinco minutos. Todos juntos, ¿será? Préstame para encender, por fin. Mi, 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 esto. Esto es mi... ¡Lleva, lleva, lleva! ¡¿Quién me apagó?! Toma, toma tu fuego. ¿Quién me apagó mi fuego? Mi pan está dura. Participantes, quedan dos minutos. Dos minutos. No te pases, no te pases. Vamos pensando en emplatar. Que solo quedan dos minutos. Vamos, buena suerte. ¿Cuánto queda? Participantes, queda un minuto. 60 segundos para uno de nuestros participantes. Serán los últimos 60 segundos en esta competencia. Ay, ay, ay. Mamma mía, son tres platos o due platos. Participantes, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás! ¡Ay, miércoles no! ¡Ay, miércoles no! ¡Miércoles no! Algo tenía que pasar en estos cinco minutos. O se quemaba o se caía mi plata. ¡Ay, miércoles no! Pero te queda, tienes un plato ahí, que es representativo. Bueno, veremos qué sucede con la decisión final del jurado. Es momento de ir a la última cena. Así que, por favor, agarren sus platos, acérquense y que se abra el comedor. Participante Riva de Neira, bienvenida a la que podría ser su última cena. Quiero decirles que... He estado súper concentrada para hacerlo bien y en la primera pasta me comentaron que se coció mucho y en este he tenido mucho miedo en qué punto sacarla. Espero no haber cometido un error otra vez, pero del otro extremo. ¿Y sientes que está al dente? ¿Al dente? Óptimo. ¿Sabor qué tal? Óptima. Exquisita. Maravilloso. Tutti bene. Querido jurado, ¿estamos listos? Estamos listos. Muy bien. Puede retirarse participante Riva de Neira. Muchas gracias. Le deseo mucha suerte y espero que esta no sea su última cena. Buena suerte. La comisión de examen le dará el veredicto. El veredicto final. Jurado, ¿cómo procedemos con la participante Figueroa? Milet, hemos visto el esfuerzo que le has puesto a tu participación esta noche y durante toda la competencia. Así que pese a lo que te pasó, eso ha sido un accidente y hemos decidido probar este plato. Gracias. 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 Participante Figueroa, muchas gracias. Gracias. Puede retirarse. Prego, prego, cara. Buena suerte. Espero que esta no sea su última cena. Y si lo es, algo habré aprendido. Sí, de todas maneras. Gracias. Gracias, Milet. La verdad es que yo probé mi plato. Me gustó el sabor, pero sentí que le faltaba más aceite de oliva. Participante Suárez Vertis, bienvenido a la que podría ser su última cena. Por favor, querido jurado, pueden servirse del plato del participante Suárez Vertis. Tú también, como tu compañera, has mezclado dos cortes. Muy bien. ¿Y cómo se apareció esta cosa acá? En un restaurante, eso no... Tu último día. Muy bien, querido jurado, ¿estamos? Estamos. Maestro Plebizani. Diga. Ha probado la pasta del participante Suárez Vertis. Buena. ¿Estamos listos para tomar una decisión? No, yo no la tomo. La decisión la toma usted. No, la decisión la toma usted. El dedo. ¡Sei pronto, Cesare! Muy bien. No, pero que... Hugo, pero estamos listos para decidirlo entre todos. Andiamo avanti. Muy bien, participante Suárez Vertis. Nos falta bien. Buena suerte. Espero que esta no sea su última cena. Yo he sentido que ninguno de ellos se ha enfrentado ante una máquina de pasta. Todos lo han resuelto bien. Para mí hay un incidente, un incidente que marca toda esta situación. Que si no hubiera pasado ese incidente... Podríamos discutir lo demás. Así es, y estaríamos hablando de otra cosa. Pero como pasó una vaina que invalida prácticamente el plato de una de las personas, no hay mucho más que decir. Porque ya lo hemos hecho temprano también, ¿no es cierto? No llegó con el plato en el reto de la panacota y tomamos una decisión. Tenemos que ser consecuentes con eso y tomar la misma decisión. Bueno, me ha gustado muchísimo y de lejos el sabor de la carbonara de una participante en particular. No sé si les ha pasado lo mismo. Sí, para mí era la mejor. Pese a que tuvo en contra la temperatura porque lo probamos después. Yo pienso que hubo dos carbonaras buenas y una pésima. Y más bien pienso que también hubo dos pastas checas buenas y una nada buena. Y da igual, en realidad, si sí o si no. Hubo una gran carbonara, eso sí. Hubo una gran carbonara. Nada que la pagaría por comer ese plato. Y la pésima, Hugo, nos comentó que fue por proporción, ¿verdad? Fue por proporción, por cocción. No, no estaba bien. No estaba bien. Esa, si quiero ser así. Y como te digo, es un plato difícil. Es un plato que de acostumbre es mucho más cremoso lograr eso. Porque yo no puedo pretender eso de quienes se están acercando a eso la primera vez. Pero incluso las dos participantes mujeres que chuntaron esas dos carbonara, una quizás con mayor acierto que la otra, se sorprendieron de lo ricas que estaban y nos hemos terminado comiéndolas nosotros, los participantes, el tuti limón. Entonces, respecto a la queca, sí, yo también tengo una que me gustó muchísimo. Y yo creo que yo estoy feliz con mi... Creo que tenemos una decisión entre los tres. Ya ha sumado todo. Creo que tenemos una decisión. Perfecto, chicos, de acuerdo. Queridos participantes, nuestro jurado y el maestro Plebizani han tomado una decisión y ya tenemos el nombre de la persona que abandonará el gran chef famosos esta noche. Pero antes de llegar a este delicado momento, quiero despedir con un fuerte aplauso al maestro Plebizani. ¡Gravísima, bravísima, bravísima! ¡Gracias! ¡Qué lindo, gracias, gracias! Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Muy simpáticos, lindos, gran el esfuerzo. Y excelente también los resultados, un abrazo. Siento de que... Pero aquí va a haber una especie de rotación, me han explicado. Somos... Queda todo en familia, ¿no? ¡Gracias! Gracias, gran personaje, Hugo Plebizani. La verdad que un honor tenerlo aquí en el gran chef famosos. Querido jurado, es momento de darles a nuestros participantes una devolución general sobre su trabajo. Por favor, adelante. Patricio, tu carbonara, ¿qué problema, hermano? Gran problema. Milet, quiero que sepas que tu carbonara ha sido una de las más ricas que he probado. Lamento que te haya pasado el último accidente. Lamentablemente, eso hizo que no presentaras los platos y no cumplieras con el reto. Pero has avanzado mucho en la competencia. Te felicito por ello. Corina, tu carbonara, el corazón de tu carbonara estaba bien. Los sabores estaban bien en general. La textura también, pero se te saló. Estabas usando muchos elementos salados y no has tenido cuidado con la sal. El pecorino es bien salado, es bien salado. O sea, te jugó una mala pasada ahí. Es momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Por favor, jurado Rossinelli. La primera persona salvada de esta noche y pasa a la ronda semifinal junto a sus compañeros es... y pasa a la ronda semifinal junto a sus compañeros. es... Corina. Participante arriba de negra. ¡No se me cae! ¡Eh, gatito flaca! Yo te dije que la hacías, ¿ves? Gracias, Diosito. Gracias, gracias, gracias. Lo querías demasiado, quería salvarme. Gracias. Luces de eliminación, por favor. Ahora es momento de conocer el nombre del participante o la participante que tendrá que abandonar esta competencia. El nombre que no diga el jurado Macías será automáticamente salvado o salvada. Me toca ser el mensajero de una pésima noticia. Quien abandona la cocina del gran chef esta noche es... Quien abandona la cocina del gran chef esta noche es... Milet. Participante Figueroa. Tocaba. Usted ha sido eliminada. Participante Suárez Bertis. Usted está salvado. Puede retirarse la banda de sentenciado. Es pretenente. Todas las semanas lo sabe. Palabras, participante Figueroa. No, decirles que agradecida eternamente con todos ustedes, con toda la producción y lo he disfrutado de principio a fin. No he sufrido para nada. He sufrido en los últimos cinco minutos, eso sí, pero he disfrutado cada segundo y no puedo ser más agradecida de la oportunidad. Así que hasta aquí llegamos, pero yo al menos sé preparar una buena carbonara. ¡Bueno! ¿Por mí? Bueno, a cualquiera le puede pasar. Yo estoy contenta, estoy feliz y nos vemos en la próxima. Milet, soy un hombre de pocas palabras en estos casos, pero algo que agradezco de haber venido a juzgarlos es poder ver todo ese otro lado que estás mostrando ahora y que creo que nadie había visto. Para mí, esta es la única Milet que conozco y creo que lo digo en nombre de todos, estamos muy agradecidos de haber podido ver esa luz, esa energía. ¡Ay, no me digas eso! Esa luz en las tinieblas. Es verdad, escucha, escucha. Me emociono mucho, me emociono. Esa energía cuando todos estamos apagados y esa forma de sobrellevar las dificultades y enfrentar la derrota con la frente en alto. Creo que nunca he visto a una sobreviviente agarrarse con las uñas en una competencia tantas veces y hacerlo con una entrega tan absoluta y por eso te felicito, realmente me conmueve. Gracias, Milet Tiberoa. Muchas gracias, participantes. Y gracias a ustedes. Tremendo capítulo cargado de emociones. Yo se los advertí. De verdad, qué difíciles son las despedidas. Y esta de aquí creo que ha sido una de las más difíciles en lo que vamos del programa. En el próximo capítulo empieza el repechaje. Fiorella Rodríguez, Susan León, Patricia Portocarrero, Nico Ponce, Natalia Málaga y Milet Figueroa para ver quién regresa y recupera sus opciones de convertirse en el gran chef famosos. ¡Ay, ay, ay! Esto sí que se está poniendo bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!